¿Te quieres decir que esté sopita? Te encuentro, ¿eh? Y... y... DJ, te encuentro. ¿Has de manjar esa sopita? Por eso. ¿Ah? ¿Qué te hace? Vale. Me digas, vale. Haz de aquí, hazte, porque está sopita. Vale. No, no, ¿qué quieres decir aquí? Joder, tío. Todo lo que vas a hacer es lo que yo, tío. ¡Más hizo el match!